Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre saludos porque el CEDES y el municipio están realizando una campaña para prevenir el dengue, el zika y el chikungunya. Vamos a avanzar casa por casa realizando una cuantificación de larvas positivas para dengue, zika o chikungunya. Se va a recolectar el material y el 22 de agosto vamos a lanzar los resultados y a partir de estos resultados vamos a realizar las intervenciones de destrucción de criadero y de fumigación. Correcto, no sirve de nada este trabajo si los vecinos no colaboran, le pedimos que abran las puertas de su domicilio, que puedan dejar que estos técnicos, las brigadas, que son más de 100 personas que van a estar desplazadas, son cuatro etapas. La primera etapa es esta encuesta entomológica, analizar qué casas dieron positivas para larvas positivas para dengue, y posteriormente la segunda es la destrucción de criaderos, la tercera etapa es la fumigación y la cuarta etapa es la concientización de los diferentes barrios en nuestros distritos municipales. Indicar que el SEDE también va a hacer este estudio a nivel departamental, si bien hoy día estamos con el municipio de Santa Cruz, que es el municipio más grande, y donde el año pasado y este año han habido la mayor cantidad de casos, entonces en ese marco nosotros también vamos a actuar en los diferentes otros municipios que tienen este tipo de riesgo. Estas enfermedades actualmente están bajo control, no hemos tenido casos reportados, gracias al trabajo que se hizo después de haber tenido un brote muy alto. Gracias.